Se realizó la presentación del curso de capacitación para árbitros que dirigirán los partidos de la Liga Nacional de Fuxal FIFA a iniciarse el próximo 23 de marzo. El ministro de Deportes agradeció el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y adquirió éxitos a la jornada de capacitación. Bueno, nosotros en conjunto de la Liga Nacional de Fuxal FIFA estamos haciendo realmente un esfuerzo para hacer este curso de capacitación. Nosotros, para dar oportunidad también a los árbitros del interior, estamos haciendo este curso de capacitación. Hemos invitado, son ocho clubes del interior y se han invitado, creo que a cuatro de cada localidad para hacer este curso, que va a ser vinculado para poder cobrar en los partidos de la Liga Nacional. Del curso toman parte unos 30 árbitros y se desarrolla en el Comité Olímpico Paraguayo y es organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol y la Unión del Fútbol del Interior.